Sustantivos colectivos Una manada de leones deambulaba por la sabana. La bandada de pájaros voló por el cielo. Un enjambre de abejas se reunió alrededor de la colmena. La manada de elefantes emigró a un nuevo pozo de agua. El equipo de jugadores celebró su victoria. Una flota de barcos navegó hacia el puerto. La colonia de hormigas trabajó junta para construir su nido. Una manada de lobos aulló a la luz de la luna. La orquesta interpretó una sinfonía para el público. Un grupo de estudiantes estudiaba en la biblioteca. La congregación de fieles se reunió en la iglesia. Una flota de autos viajaba por la autopista. Un rebaño de ganado pastaba en el pastizal. El conjunto de músicos tocó una hermosa melodía. Una familia de patos nadaba en la laguna. El elenco de actores se ensayó para la próxima obra. Los sustantivos colectivos. Son palabras que se refieren a un grupo o conjunto de personas, animales o cosas. La tropa de exploradores caminó por el bosque. The troop of scouts hiked through the forest. Una flota de aviones voló en formación. A fleet of airplanes flew in formation. La congregación de creyentes rezó junta. The congregation of believers prayed together. Un enjambre de langostas descendió sobre los cultivos. A swarm of locusts descended on the crops. La bandada de ovejas pastaba pacíficamente en el prado. The flock of sheep grazed peacefully in the meadow. Un mazo de cartas se barajó para el juego de cartas. A pack of cards was shuffled for the card game. La manada de búfalo se migró a través de las llanuras. The herd of buffalo migrated across the plains. El equipo de chefs preparó un festín delicioso. The team of chefs prepared a delicious feast. Una colonia de pingüinos se apiñó para mantenerse cálida. A colony of penguins huddled together for warmth. La orquesta de instrumentos interpretó una melodía animada. The orchestra of instruments played a lively tune. Un grupo de actores ensayó sus líneas para la obra. A group of actors rehearsed their lines for the play. La congregación de feligreses cantó himnos durante el servicio. The congregation of churchgoers sang hymns during the service. Una flota de camiones transportaba mercancías por todo el país. A fleet of trucks transported goods across the country. Un rebaño de siervos pastaba en la ladera cubierta de pasto. A herd of deer grazed on the grassy hillside. Una familia de conejos cavó madrigueras en el campo. A family of rabbits burrowed in the field. El elenco de personajes dio vida a la historia en el escenario. El coro de voces resonó en la catedral. El coro de voces resonó en la catedral. El coro de voces resonó en la catedral.